Saludos, estimados estudiantes. Esta vez hablaremos sobre los temas de antihistamínicos, antivirales y retrovirales. Muy bien, iniciaremos nuestro tema de hoy con la histamina. La histamina es un mensajero químico generado sobre todo en los mastocitos. La histamina a través de múltiples sistemas receptores media una amplia variedad de respuestas celulares, lo que incluye reacciones alérgicas e inflamatorias, secreción de ácido gástrico y neurotransmisión en partes del cerebro. La histamina está presente en prácticamente todos los tejidos, como ustedes lo están viendo en la diapositiva. Con cantidades significativas en los pulmones, en la piel, en los vasos sanguíneos y las vías gastrointestinales. Se encuentran en grandes concentraciones en los mastocitos y los vasófilos. La histamina es liberada en respuesta a ciertos estímulos. Ejerce sus efectos al unirse a varios tipos de receptores de histamina, entre los que tenemos el H1, H2, H3 y H4. Los receptores H1 y H2 se expresan ampliamente y son los blancos de fármacos con utilidad clínica. Antes de hablar de estímulos alérgicos, primero hay que entender un poquito de lo que es el sistema inmunitario. Sobre todo el sistema inmunitario adaptativo, que va a consistir en diferir la respuesta inmunitaria innata en su discriminación entre lo propio y ajeno. Y en la magnitud y diversidad de las respuestas inmunitarias que son específicas. También tiene una función de memoria, que es capaz de poner en marcha una respuesta acelerada si un invasor vuelve. El sistema adaptativo opera en dos amplias direcciones. La inmunidad humoral proviene de células B, que actúa a través de la capacidad de los anticuerpos que produce para fijar moléculas externas llamadas antígenos. La inmunidad mediada por células T, que responden a los antígenos, atacando en forma directa a las células infectadas o secretando citocinas, que activan otras células. Los sistemas de células B y T son interactivos. Bueno, antes de ingresar a lo que es mecanismo de acción de los antivirales. Ya habíamos visto anteriormente que los antivirales se usan para el tratamiento de infecciones producidas por el virus, ya sea del tipo ARN o del ADN. Van a actuar inhibiendo la síntesis del ARN o del ADN del virus. Y como hemos visto también, puede ser que actúen inhibiendo la trastriptasa inversa conocida como antirretrovirales o targa. Entonces, en lo que respecta al mecanismo de acción, los virus de la influenza solamente lo vamos a usar por ejemplo, ya. Porque en el mundo de la virología hay cantidad y variedad de virus, cada uno, pues, ¿no?, con sus propias características. Entonces, estos virus de la influenza emplean una neuraminidasa específica que se inserta en la membrana celular del hospedador con la finalidad de liberar viriones recién formados. Esta enzima es esencial para el ciclo vital del virus. La oseltamivir y sanamivir inhiben de forma selectiva la neuraminidasa, con lo que previene la liberación de nuevos viriones y su diseminación de una célula a otra. Ahora veremos el mecanismo de acción de los retrovirales. Estos agentes son inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH. Se fosforilan por enzimas celulares al análogo trifosfato correspondiente, que se incorpora de forma preferencial al ADN viral por transcriptasa inversa. Las afinidades de los fármacos para muchas de las polimerasas del ADN de la célula del hospedador son menores que para la transcriptasa inversa del VIH. Aunque la polimerasa gamma del ADN mitocondrial parece ser susceptible a concentraciones terapéuticas. El presente tema hace referencia a la enfermedad del SIDA, sobre cómo se inicia, con qué signos y síntomas, el tiempo que lleva para finalmente decir qué está en el estadio SIDA. Hace alusión también al tipo de tratamiento, que las personas con esta enfermedad deben de someterse para estabilizar su salud. Y esto a veces no se dice, pero también es importante que estas personas cambien su estilo de vida, desde mejorar sus horas de sueño hasta mejorar en su alimentación, en su higiene personal y en su salud mental. Solo así puede ser más llevadera esta patología, que ya se reconoció por la OMS como una enfermedad crónica. Como conclusiones, tenemos que la histamina es un mensajero químico generado, sobre todo en los mastocitos. La histamina está presente en prácticamente todos los tejidos con cantidades significativas, en los pulmones, en la piel, en los vasos sanguíneos y vías gastrointestinales. Se encuentra en grandes concentraciones en los mastocitos y los vasófilos. En cuanto a lo que es la inmunidad, hemos visto que sobresale el sistema adaptativo, que opera en dos amplias direcciones. Uno es la inmunidad humoral que proviene de las células B y el otro es la inmunidad mediada por células T. Los sistemas de células B y T son interactivos. Los retrovirales son inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Los retrovirales son inhibidores de la capacidad 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 de